Hoy te voy a mostrar cómo usar el rodillo de Jade correctamente. Empezamos en la zona del cuello, trabajando con movimientos hacia arriba. Con el rodillo más chico, masajeamos de manera circular en el contorno de los labios. También podemos hacer movimientos cortos y hacia abajo en la zona del tabique nasal. Con la piedra grande, podemos modelar el contorno y los pómulos, haciendo presión en movimientos hacia arriba. Con la piedra pequeña, trabajamos la zona ocular con movimientos hacia afuera, tanto párpado superior como inferior. Finalmente, podemos aplicarlo en la frente desde el centro hacia el exterior. Conseguí tu propio rodillo de Jade en VidCon y probá esta técnica para aprovecharlo al máximo. ¡Nos vemos pronto!